Es un caso al que sin duda habrá que darle seguimiento. Mientras tanto, ocho personas fueron asesinadas en Irapuato, Guanajuato. Las víctimas son siete hombres. Y en Chiapas fue detenido e ingresado al penal de El Amate. Así, así las tensiones en el Poder Judicial. Por supuesto, pues también hay que mencionar y vamos a cambiar el tema. Hoy comienzan clases en la UNAM para el ciclo escolar 2021-2022. Hablemos ahora del semáforo epidemiológico. Para los siguientes días tiene solo problemas ahora de vacunación. Pero específicamente en Estados Unidos, bueno, hay que decirlo. Ahí ya la mitad de la población ya cuenta con el esquema completo de vacunación contra COVID-19. Y este no es un tema menor. Durante el último mes han avanzado poco. Apenas ocho millones de personas ya tienen las dosis necesarias para generar una protección importante. Una cifra que representa poco más del 2% de su población. Por ello, ¿qué es lo que están buscando? Bueno, otras medidas para evitar contagios. Por lo pronto están revisando si solicitan a visitantes extranjeros que cumplan con algún requisito de vacunación. Además, en centros laborales podrían empezar a solicitar que sus empleados tengan al menos una dosis de algún biológico. Vamos a hablar también de lo que sucede en Los Ángeles, que es el segundo distrito más grande de ese país. Además del uso obligatorio del cubrebocas, estudiantes y docentes deben participar en pruebas de diagnóstico semanales a pesar de que estén vacunados. Mientras que en Nueva York, otro también de los epicentros, digamos. 7.41 estamos de vuelta y mira, el 2021 ha sido marcado por los incendios más devastadores en el mundo. En Europa se han registrado más de 37.000 hectáreas quemadas. Mientras que en Estados Unidos siguen luchando por apagar el tercero más grande en la historia de California. Impactantes imágenes por lo pronto, lo que nos dejan. Y bien, vamos a otros temas. Un nuevo bosque es la jornada ecológica más grande de México. Consiste en una campaña de reforestación impulsada por grupos salinas. Durante 19 años el programa ha plantado más de 7 millones de árboles. Y seguimiento a los arbolitos que tanto, tanto paro nos hacen, nosotros tratándolos tan mal. Y con lo de los incendios en Grecia y demás, cierra la ventana de oportunidad para echarle la mano a la madre naturaleza. ¿Ventana? ¿Ventana todavía? Rendija, así como mis ojos prácticamente, miren. Pero si usted no sigue aún en redes sociales, tenemos más información, acuérdese. Aquí... ...de pensar que en ese foro...